Hola, soy Johanna Duerget, gracias por estar en sintonía con 4RD Noticias Regionales, otra entrega de los hechos que ocurren en nuestras provincias. Hoy es miércoles 30 de junio, se fue este mes del año, así que estos son los titulares de hoy. Fundación Estrella Fronteriza realiza donativo de medicamentos e insumos al Hospital Ramón Matías Mella de Dajabón. Gobierno asumirá costo de seguro de salud de trabajadores municipales por lo que resta del año. Desmienten que se haya cortado cientos de tareas de plátanos con fines maliciosos y especulativos en el proyecto de la Cruz de Manzanillo. Continúan los trabajos de construcción y reparación de vías de acceso en varios municipios de la provincia San José de Ocoa. Una débil vaguada seguirá generando aguaceros locales con tronadas aisladas sobre el territorio nacional. Y en las deportivas, huracanes del Atlántico confirman su regreso a la Liga Nacional de Baloncesto. Iniciamos con la Fundación Estrella Fronteriza, que realiza donativo de medicamentos e insumos al Hospital Ramón Matías Mella de Dajabón. Melvin Toribio nos dice más sobre este tema. La Fundación Estrella Fronteriza, que dirige la licenciada Ismenia de la Rosa, realiza una importante donación de medicamentos e insumos como mascarillas, alcohol y batas para ser utilizadas en la pandemia del COVID-19 en el Hospital Ramón Matías Mella de Dajabón. Somos Fundación Estrella Fronteriza. Nuestro equipo, parte de nuestro equipo está aquí hoy presente en el Hospital Ramón Matías Mella de Dajabón. Hemos venido a traer una donación como de costumbre, donde hay 9000 mascarillas N95, hay máquinas automatizadas, tenemos alcohol, batas esterilizadas, medicamentos. Esperando que estos sean de ayuda, ya que estamos en tiempo de COVID y el mundo cambió. Cada granito de arena cuenta. En nombre del Hospital Ramón Matías Mella, del personal de salud en general, y voy a agregar otro componente, que es la provincia de Dajabón, debemos de estar sumamente agradecidos de la Fundación Estrella, porque siempre ha tenido presente este centro de salud, y así quiero que como ellos, se motiven otros. La directora de la Fundación Estrella Fronteriza, Wismenia de las Rosas, indicó que por más de 17 años han estado realizando donativos de medicamentos e insumos a los centros hospitalarios de la zona fronteriza. Para 4R de Noticias, en Dajabón, Melvin Toribio. Continuando con las informaciones, el gobierno dominicano asumirá el costo de seguro de salud, por lo que resta del año, de 156 mil trabajadores municipales, lo que constituye una ayuda para las finanzas de los ayuntamientos del país, sobre todo en las alcaldías, que reciben pocos recursos. Así lo anunció el ministro encargado de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, Nené Cabrera, quien detalló que con la decisión se busca resolver el problema que viene afectando a los ayuntamientos, producto de una resolución del pasado gobierno. Ustedes saben que tenemos aproximadamente dos meses con un problema del seguro de salud de los trabajadores municipales, y esto se originó básicamente a partir de una resolución del pasado gobierno, que establecía el sueldo mínimo en 10 mil pesos, y eso ha puesto sobre todo a los distritos municipales en condiciones muy precarias, porque no tienen el presupuesto para solventar el pago de la seguridad social correspondiente a ese sueldo mínimo de 10 mil pesos. Eso ha venido arrastrándose desde el gobierno pasado, y llegamos a un punto que ya los trabajadores municipales se han quedado sin seguros de salud. Entonces hoy quiero anunciar aquí con mucho orgullo que acabo de hablar con el presidente, y él no autorizó, ha anunciado a ustedes y al país, que a partir de hoy, por este año, que él ha resuelto el tema de salud de todos los trabajadores municipales, de la presidencia de la ciudad. La señora dio a conocer la información al encabezar la firma de un convenio del PROPEP con la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios y la Federación Dominicana de Distritos Municipales, mediante el cual acordaron ejecutar programas y proyectos que contribuyan al desarrollo municipal, a la creatividad humana y a la mitigación de las condiciones sociales y económicas de sus pobladores. Se recuerda que hace poco, asociaciones de municipios y distritos municipales, como los de la Región Norte, expresaron su preocupación por la falta de recursos para pagar la seguridad social. Y Simeón Ramírez, administrador general del proyecto La Cruz de Manzanillo, desmintió que se hayan cortado cientos de tareas de plátanos, como circulara en las redes sociales y en periódicos de circulación nacional. Ramírez indicó que, a pesar de ser plantaciones que ya cumplieron su ciclo, estas se están rehabilitando para continuar con los planes sociales, hasta que empiece la producción de los plátanos sembrados durante su administración. Para aprovechar lo que tenemos, y ante la imposibilidad de hacer siembra nueva, masiva, por falta de recursos, lo hemos mantenido a los fines de hacer planes sociales, como es lo que hemos hecho siempre, sobre todo en las últimas dos semanas, que no le hemos vendido un plátano a ningún comprador de los que revenden, sino que se lo hemos enfundado y solo estamos vendiendo a la población a precios por debajo, inclusive, de costos, dándole más de 30 plátanos por 100 pesos. Entonces es mentira que nosotros le estamos echando los plátanos a la vaca. Con relación a la eliminación de cientos de tareas, también es mentira, porque aquí donde estamos, ustedes ven que es una plantación que cumplió su ciclo y nosotros cumplimos su ciclo. Del mismo modo, agregó que esas áreas trabaja un equipo pesado para sacar unas tuberías para reutilizarla y atribuyó las denuncias, las cuales calificó sin fundamentos, a sectores interesados en tomar el control de esa institución. Continuando con las informaciones, la gobernadora de San José de Ocoa, Olivia Castillo Aguas Vivas, resaltó el trabajo que realiza el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Obras Públicas, ingeniero de línea extensión, en esa demarcación para la ejecución de importantes obras de infraestructuras. Conozcamos más detalles. La representante del Poder Ejecutivo realizó un recorrido por el Arroyo Las Vacas, Arroyo Palma, la parte alta del Pinar, y otros destinos socoeños, donde se construyen y reparan obras viales de suma importancia para el desarrollo de esas comunidades. La ejecución de estas obras están a cargo del ingeniero Juan Ernesto Santiago y su constructora, Python Investment. Desde hace semanas, varias maquinarias pesadas como retroexcavadora, credal, palas mecánicas, bulldozer, rodillos y otras, trabajan sin descanso para parar el Arroyo Las Vacas de Sabana Larga, Arroyo Palmas y el Pinar, cumpliendo con el cronograma pautado para dichos proyectos. Los trabajos están avanzando de manera considerable. Estas vías de accesos se encontraban totalmente deterioradas y era un reclamo de sus moradores y agroempresarios su reparación. 4R de Noticias Regionales, Marcos Nibar. El director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, Cora Plata, Oliver Nazario Brugal, encabezó un encuentro con autoridades y dirigentes comunitarios del Distrito Municipal La Isabela Histórica. Nazario Brugal escuchó planteamientos de los residentes en las comunidades La Rusia, Las Maras, Candeleón, La Culebra y La Isabela Histórica, todas pertenecientes al municipio de Luperón, quienes manifestaron su interés en la solución definitiva a la falta de agua que de forma frecuente afecta a esa jurisdicción. En la reunión de trabajo, el director general de la Cora Plata, junto al ingeniero Wagner Reyes, encargado de diseño de obras de esa institución, asumió el compromiso de instalar una bomba de más capacidad en la comunidad La Rusia para así mejorar el suministro del preciado líquido. De igual manera, se procederá a la colocación de una tubería nueva en el área de la playa con la finalidad de que los propietarios de restaurantes y dueños de casetas de La Isabela Histórica tengan el servicio de agua potable, además de llevar una nueva línea de tubos desde Las Maras hasta Candeleón. Y bueno, agrónomos en Sánchez Ramírez protestaron de manera pacífica en demanda de empleos. José Manuel Rosario nos preparó la siguiente historia. Estos profesionales de la agronomía reclaman al Ministerio de Agricultura ser incluido en los programas de empleos y así poner en práctica en el campo los conocimientos adquiridos en la universidad. Estamos haciendo una protesta simple, pero queremos que nuestro gobierno nos tenga presente ya que habemos muchos agrónomos sin empleo hoy en día y aparte de eso esperemos que nos vean por lo menos para que nos consigan un trabajo. Sí, pues se hizo un pacto con nosotros de que nos iban a tomar en cuenta como profesionales del área de agronomía y cuando uno toca la puerta lo que nos dicen es que al mes siguiente, que por el hecho de la pandemia y cosas no pueden todavía y así nos han mantenido casi un año, vamos a cumplir de gobierno y aún nada. La inquietud que tenemos por el hecho que estamos aquí hoy es de que realmente no somos tomados en cuenta prácticamente para el empleo y ya somos profesionales y necesitamos ejercer nuestra carrera. De su lado el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, AMPA, Julio César Marte, invitó a los manifestantes a acercarse al gremio para darle seguimiento a sus reclamos. Pedimos a esos colegas que se acerquen a nuestra Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios que le prometemos darle seguimiento a sus reclamos en el momento pertinente. Tenemos el gobierno que es el primer empleador, pero el sector privado aquí en la zona rocera es muy buen empleador también. Además de eso, podemos orientarle en base a lo que son algunos proyectos a desarrollar de manera individual. Desde la provincia Sánchez Ramírez para 4RD Noticias Regionales, José Manuel Rosario. Momento de pausar la invitación para que mantenga la sintonía. En breve más informaciones en 4RD Noticias Regionales. Hemos recibido 3 millones de vacunas más, suficientes para inocular a un millón y medio de ciudadanos. A esta cantidad en inventario se sumarán otras 200 mil que nos llegarán cada viernes y un gran cargamento de 7 millones en el mes de julio. De este modo, estamos cumpliendo la promesa de garantizar las dosis necesarias para proteger la salud de todos los dominicanos. Nuestro problema ya no es la cantidad de vacunas. Ahora luchamos contra el tiempo, pues queremos regresar a la normalidad y poner a funcionar nuestro país a toda marcha. Para ello, necesitamos tener la mayor cantidad de personas vacunadas a finales del mes de julio. Terminemos juntos con esta pandemia. Terminemos ya. Para lograrlo, el gobierno reforzará con un operativo especial permanente para garantizar así que no quede nadie sin vacunarse. Nosotros seguiremos cumpliendo con nuestra parte de la responsabilidad, pero también tú debes cumplir con la tuya, llevando a la vecina, a un amigo, a tu familia, a todos a vacunarse contigo. Acudamos todos al centro de vacunación más cercano, porque contra este insensible enemigo llamado coronavirus solo puede la solidaridad de todos los dominicanos. No importa nuestro origen o condición, salgamos a dar un ejemplo al mundo. A las personas ordinarias se nos pide hacer cosas extraordinarias, como sacrificarnos para salvar la vida de otros, porque nuestro egoísmo podría poner en riesgo la vida de todos. Nunca fue tan fácil ayudar a todos los demás. Lo único que tienes que hacer es vacunarte. Esa acción hará la diferencia. Nuestro poder es la solidaridad, que en esta oportunidad no es poca cosa. Por solidarios asumimos el toque de queda sin quejarnos. Por solidarios mantenemos distancias de aquellos que quisiéramos tener cerca. Por solidarios queremos que todos se vacunen. Es así como volverán las reuniones familiares, los abrazos, los besos, los apretones de manos, la alegría que nos caracteriza. Si alguna vez soñaste con salvar al mundo, esta es tu mejor oportunidad. Con un pequeño gesto, pon el hombro y vacúnate para terminar con esta pandemia ya. Gobierno de la República Dominicana Estamos de regreso con más informaciones en 4R de Noticias Regionales. Gracias por mantener la sintonía. Soy Johanna Dubergett. Es un placer informarle. Bueno, la empresa minera Barri Pueblo Viejo asumió el Plan Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud Pública e inició una jornada de inoculación para primera y segunda dosis contra el COVID-19 dirigida a las personas que habitan en comunidades apartadas de difícil acceso y que no tienen los medios para acudir a los centros de vacunación. Según declaraciones dirigidas por Luis García, gerente de Salud y Seguridad de la empresa minera, indicó que Pueblo Viejo, en apoyo al Plan Nacional de Vacunación, estará auspiciando el transporte, el personal médico y promoción de la jornada. Para nosotros es un placer apoyar este proceso de vacunación que al final es lo que nos va a sacar de este problema de la pandemia en comunidades que están en el área de influencia. Nosotros pretendemos con esta iniciativa impactar unas 20 comunidades cercanas a nuestro proyecto cuyo acceso a la vacunación no es tan sencillo como el de otras comunidades con un poco más de desarrollo. Obviamente esto es una necesidad en la que hemos podido unir esfuerzos para lograr ver los resultados positivos que esta campaña va a tener con estas comunidades cercanas. Bajer como empresa siempre va a estar de la mano en este proceso de acompañamiento y de apoyo para impulsar el proceso de desarrollo de nuestras comunidades. Porque es la alianza fundamental que nos permite alcanzar este proceso y lograr esa relación propositiva en beneficio de nuestras comunidades y de las alianzas en este caso con el Estado y el Estado. La jornada que inició el pasado 21 de junio culminará el viernes 2 de julio. Los horarios son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde para las comunidades de Guardianón, La Duarte, La Placeta, Maguaca, Jatillo, Jobo, Tres Bocas, La Cerca, Sabana del Rey, Lajas, La Piñita, El Copey, Nuevo Yagal, El Maricao, Alto del Chivo, El Mango, El Higo, Las Lagunas, El Naranjo, Arroyo Vuelta, El Rayo, Tocó y Palo Guava. Y bueno, los herederos Basilis, una familia del municipio Jarabacoa, exigen a las autoridades hacer valer la justicia ante la invasión de sus terrenos por parte de desaprensivos, quienes ellos aseguran están respaldados por personas poderosas. Pedro Antonio Medrano Basilis, uno de los nueve herederos de unas 7 mil tareas de tierra ubicadas en las proximidades del famoso túnel de árboles en la vía principal de Jarabacoa, explica que sometió ante los tribunales de la provincia La Vega a los que califica como miembros de una banda de invasores que poco a poco se han ido apoderando de sus terrenos. A todas las autoridades de la República Dominicana, ya que los sucesores de Teresa Moya, Vida Basilis, están siendo despojados por una banda dirigida por Wilson López, Luz del Alba y Julio de la Rosa, los cuales se encuentran apoyados por algunos militares de Jarabacoa, La Vega y Santiago. Hemos depositado varias instancias para que se respete el derecho de la familia Basilis. Nosotros entendemos que estamos viviendo un estado de derecho y el Estado Dominicano y el gobierno es garante y tutelar de la propiedad privada. Nosotros seguimos haciendo el llamado porque no queremos cosas mayores. Nos estamos viviendo por todas las partes jurídicas. Aseguró que esta banda de delincuentes está protegida por militares y policías de alto rango. Dos de estos coroneles, un general y así como varios fiscales de Las Vegas, de La Vega, más bien, y Santiago, además denunciaron que los invasores cuentan con el apoyo de ex empleados del Ministerio de Medio Ambiente durante la pasada gestión, quienes otorgaron permisos irregulares a los invasores, quienes según indicó han causado daño al medio ambiente. Y bueno, el Ayuntamiento de Santiago informó que se realizarán trabajos de asfaltado y señalización en las calles en los sectores El Inco y también en Sánchez Ramos de ese municipio, labores que desde hace años solicitaban sus comunitarios. Desde tempranas horas de ayer martes en el sector El Inco, se dejó comenzado un amplio operativo de señalización vial en todas sus calles. En esta intervención de señalización vial en el Inco primero se usará pintura termoplástica de color amarillo y blanco para la señalización horizontal con el objetivo de mejorar la visibilidad en las noches y para complementar las marcas viales se colocarán los denominados ojos de gato. El Ayuntamiento de Santiago está aquí dando la cara y de aquí vamos para el en Sánchez Ramos y ayer estábamos en Los Salados y la semana pasada estábamos en American Palma exprimiendo el dinero que nosotros recibimos. Así que el presupuesto que está establecido lo vamos a exprimir para que podamos lograr la mayor cantidad de señalización. La que no logremos, buscaremos la vuelta, buscaremos la vuelta, pero la señalización va con la compañía que ya está contratada, que ya está presupuestado, que ya está licitado, que ya está con el procedimiento a través de la ley de compras y contrataciones como manda el librito, ni más ni menos. Obviamente, cada preocupación de ustedes vamos a trabajarla en conjunto. No he hecho compromiso público con ustedes más que estar al lado de ustedes y que busquemos las soluciones en conjunto. También serán señalizaciones de los cruces peatonales, líneas de pare, flechas dobles, flechas sencillas y se colocarán reductores de velocidad tipo mini boya y se instalarán diferentes tipos de señales incluyendo la identificación de calles, señales verticales de pare, seda el paso, velocidad máxima y reductores de velocidad. Y bueno, nos vamos hasta Monteplata, donde familiares de Valentín Rosario Castillo, alias Velo, de 44 años, cuyo cadáver fuera encontrado en una finca en la comunidad de Trinda del municipio de Vallaguana, solicitan a las autoridades investigar este caso. Porque lo encontramos con un tiro en la cabeza. Simplemente esa es la situación que tenemos hasta ahora. No tenemos ningún tipo de información de más nadie, sino que cuando fueron a levantar el cadáver, un tiro en la cabeza y simplemente nos dijeron que lo iban a llevar y nací, supuestamente era hielo. Lo más extraño es que una persona hace un tiro en la cabeza con una escopeta cañón largo, porque si la paras así, le quedan por encima. Él es una persona bajita. Y hay sopechas porque es un muerto y tiene familia. Y nací allá, cuando fue la policía, no encontraron cancucho en el lugar. Incluso me dijeron que yo no estaba, me dijeron que uno de los policías olió la escopeta y dijo, esta escopeta no ha tirado. Yo lo que pido es que se aclare que este es el caso, porque si hay manos criminales, que salga la luz pública. Puede ser que haya alguna persona que vaya ahí. Y él tenía problemas con una persona. Para mí no tenía. Para mí no tenía problemas con nadie. Según se informó, el hoyo exiso salió de su casa con una escopeta para cazar venados y tras familiares notar que no regresó a su residencia, salieron en su búsqueda encontrándolo sin vida. Cambiamos de tema y bueno, las condiciones del tiempo sobre el territorio nacional están influenciadas por una débil vaguada que seguirá generando aguaceros locales con tronadas aisladas en diversos puntos del país. Pasamos a la Oficina Nacional de Meteorología con el predictor Saddam Ponfrías con mayores detalles del informe del tiempo. Adelante. Buenos días, Saddam. Así es, saludo y muy buenos días. Pues las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana se prevén que se mantenga de buen tiempo en horas de la mañana, es decir, un cielo despejado a nubes dispersas y escasas precipitaciones. Sin embargo, ya llegada la tarde, debido a la incidencia de una vaguada en norte del país, se estaría incrementando la nubosidad para generar algunos aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y algunas ráfagas de viento, especialmente sobre la parte del noroeste, el noreste, la cordillera central y algunos puntos también de la región sureste. En cuanto a las temperaturas, se prevé que se mantenga bastante calurosas debido a la época del año en la cual nos encontramos y también al viento del este sureste. En tal sentido, la UNAMED recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros y evitar también exponerse a la radiación solar por periodos prolongados. Por el momento, esto es todo en cuanto a las informaciones del tiempo. Para Noticias Regionales, Adán Fonfrías les informa. Gracias, Adán. Bueno, ya saben, a tomar las precauciones del lugar. Continuando con las informaciones, dirigentes comunitarios de varios sectores del municipio de Jaina solicitaron ayer martes frente al Ministerio de Medio Ambiente que se haga cumplir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordena detener la contaminación con plomo en Jaina por parte de la empresa Verde Eco Reciclaje Industrial. Los comunitarios expresan que las operaciones de la citada empresa afectan la salud de los moradores de Jaina, por lo que reclaman que se detengan las operaciones en esas demarcaciones. Nosotros, como dirigentes comunitarios, estamos haciendo un reclamo, un reclamo social y un reclamo que tenemos derecho de que el ministro de Medio Ambiente cumpla con la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Administrativo que manda que esa empresa recicladora de batería cierre sus operaciones hasta que se adecue. Y tiene ya esa sentencia dos años emitida y ellos decidieron ellos adecuarse con la empresa abierta cuando mandan y dicen ellos que se están adecuando. Que por eso el ministro de Medio Ambiente fue a visitarlo, porque ellos dicen que se están adecuando. Pero hay una sentencia que dice que ellos tienen que dejar de contaminar y empezar a adecuarse, a organizarse para que no contaminen. Sin embargo, siguieron operando y han seguido operando normalmente, contaminando el municipio de Jaina. Los comunitarios recuerdan que por más de tres años han mantenido una lucha por el cierre de las operaciones de verde ecoreciclaje industrial que funciona sin la debida protección medioambiental y que afecta la salud, según manifestaron. Y bueno, huracanes del Atlántico confirman su regreso a la Liga Nacional de Baloncesto. Marcos Nibar en las deportivas regionales. Una noticia muy positiva para el deporte nacional es el retorno a las canchas de la franquicia de los huracanes del Atlántico, quienes anunciaron su regreso a las canchas de la Liga Nacional de Baloncesto, luego de dos temporadas de receso, por el mal estado en el que se encontraba el techado Fabio y Rafael González de la ciudad de Puerto Plata. Estamos muy emocionados con el regreso a cancha, teniendo un techado totalmente remozado, digno para la LNB y el público puertoplateño, donde garantizamos un excelente espectáculo, como siempre lo ha hecho Huracanes. En un año y una situación que atraviesa el mundo con la pandemia, sabemos que nuestros fanáticos respetarán los protocolos a seguir que implementaremos en cada partido para poder disfrutar y vivir esos momentos con nuestro equipo, manifestó Milei Cabrugal, presidenta del Club de Huracanes del Atlántico. El equipo de Puerto Plata estará llevando al pie de la letra los protocolos pertinentes y cumpliendo con la capacidad permitida al polideportivo Fabio Rafael González por parte del Ministerio de Salud Pública. De su lado, el gerente del equipo puertoplateño, Ezequías Cordero, expresó que como organización están súper contentos por el regreso a cancha del equipo, teniendo un núcleo joven que dará el todo por el todo, los cuales garantizan un espectáculo de nivel y calidad para el público de la novia del Atlántico, que con tantas ganas ha esperado su regreso. El anuncio de los entrenamientos de la escuadra puertoplateña se hará en los próximos días, esperando la integración de los jugadores nativos que en los últimos dos torneos habían reforzado las otras franquicias de la Liga Nacional de Baloncesto. Deportes, 4R de Noticias Regionales, Marcos Nibar. Bueno, despedimos con estas interesantes imágenes de la mina de sal que está ubicada en el municipio de Salinas, provincia de Peravia. En esta provincia, el gobierno dominicano y el sector privado pretenden realizar una férrea campaña de inversión para instalar una industria turística que genere empleos y recursos en esta demarcación. La mina de sal, la playa de Salinas y las dunas de Baní son parte del atractivo que posee esta zona para motivar la llegada de turistas locales y extranjeros. Y bueno, con ellas les decimos gracias por la sintonía. Con la gracia de Dios será hasta mañana en otra entrega de 4R de Noticias Regionales. Gracias. 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 Gracias.